buenos días amigos del canal soy el profesor germán sugastie y la mañana de hoy les traigo un modelo six hour muy poco común en nuestro país entraron solamente dos pistolas estas características a la argentina y hoy quiero presentarles el modelo six hour nightmare en su traducción al español es pesadilla y la misma tiene algunas características porque es una pistola carry de portación su sistema ductile en la empuñadura y con un cañón de 4,5 lo hace una pistola netamente de portación en un calibre tan poderoso como el punto 45 viene con dos cargadores de la firma si los cargadores de ocho disparos cada uno lo que nos permite tener una excelente capacidad con respecto a las características del arma una de las propiedades fundamentales que trae esta arma en su composición es que nos permite también poder regular el disparador tiene características principales como el segrinado sí que traen sus empuñaduras eso hace que en el momento del grip y de apretar la mano hacia la empuñadura de la misma si no haya forma de que se nos pueda salir esta pistola como digo es una pistola de portación es un modelo carry con su aleta de seguro del lado izquierdo acá la puedo mostrar para que la vean bien y también dispone un kit que nos permite colocarle la aleta del lado derecho para tener las condiciones para que sea ambidiestra como les digo en este modelo 45 solamente en el país hay dos es un modelo este muy famoso en los eeuu deportación mucha gente lo usa y la verdad que otra de las características para sobresaltar de esta pistola es su desempeño su rendimiento en el momento del disparo hoy les presentamos este modelo six hour si les gustó el vídeo del me gusta y les pido por favor que se suscriban al canal de youtube y que nos sigan van a encontrar mucha información muchas gracias